Las reacciones de críticas se dieron de manera inmediata, pero también las posiciones de organizaciones sociales afines al gobierno que han anunciado que ya no más comenzarán la campaña electoral para buscar la repostulación del presidente Evo Morales el año 2019. Es el caso del máximo representante de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, quien ha anunciado de que van a comenzar toda la estrategia de campaña de cara al año 2019. Como patriota de este pueblo boliviano quiero expresar personalmente mi contento, mi alegría, mi felicidad que a través del Tribunal Constitucional Polinacional de Bolivia hoy día históricamente se ha hecho prevalecer un derecho humano, un derecho universal a la cabeza de nuestro hermano presidente Evo Morales. Ahora los dirigentes contentos, felices y estamos seguros ahora oficialmente nuestro hermano presidente es nuestro candidato el año 2019. Después de este fallo, después de esta resolución del Tribunal Constitucional, ahora nos cabe no solo a la familia Cocadera sino a todo el pueblo boliviano en su conjunto, garantizar la campaña correspondiente, enfrentar la mentira, la cabumnia que viene por parte de la derecha. Pero sí estamos seguros, una vez más vamos a derrotar a la derecha en las elecciones y en las urnas y lo desafiamos, que se preparen, que no tengan miedo a ningún presidente, a ningún Evo Morales que viene de un sector empobrecido, de un sector campesino. Y por eso, como bien sociales de Calco, ahora nos cabe prepararnos, organizarnos y garantizar la ganada goleada de nuestro hermano presidente en las siguientes elecciones.